A la subdirectora, Duzamalia González. Siento que, bueno, es importante lo transmitido por todos los colegas, quienes a su vez, no dudo, han girado correspondencias o hecho diligencias que velan por el beneficio de cada uno de los corregimientos que aquí representamos. La comparecencia o la visita que nos hace la ingeniera en el día de hoy, pienso debe ser más que todo una visita donde ella exprese temas relacionados con la gestión que realiza el Instituto de Acuaductos y Atarillados Nacionales en nuestra región o regiones, como esté dividido el área de Panamá, porque está Panamá, Panamá Este, que es lo que corresponde al Distrito Capital. Y sin restar, no, los méritos que cada concejal ha expresado aquí en su inquietud, creo que son tantos que la ingeniera, aunque tenga toda la voluntad de querer responderlos, sería más productivo que visitas como la que hoy encontramos aquí, que se han dado en otra ocasión, fuesen llevadas a una mesa de trabajo, donde los responsables de cada sector, el área del este, el área metro, pudiésemos dividir las tareas en una mesa de trabajo y que todas estas inquietudes planteadas aquí hoy se pudieran dar de materia organizada y viendo con los responsables qué respuestas hay en cada una de ellas. Porque pretender que en la mañana de hoy aquí expresar todas las inquietudes que nos preocupan en cada una de las comunidades con un tema tan sensitivo como es el agua, creo que la mañana no nos alcanzaría para poder encontrar metodologías precisas para cada una de las respuestas que esperamos poder tener para nuestras comunidades, que no creo que se puedan dar abasto en todo lo que se ha expresado en la mañana de hoy. Así que como sugerencia, las visitas de nuestros representantes en materia gubernamental deben ir dirigidas a conocer qué se está haciendo de manera muy precisa y ejecutiva en el orden de lo que representan ellos en cada uno de los sectores o corregimientos de nuestro distrito. E invitar a que podamos desarrollar mesas de trabajo, vuelvo y repito, ordenadas y con metodologías que nos den resultados precisos y que buscamos para toda una de nuestras comunidades. Ese es el aporte que quiero hacer, porque la mañana no nos alcanzaría para poder entonces encontrar las respuestas que la ingeniera pueda darnos ante tantas solicitudes que emanan de los 26 corregimientos. Gracias, señor presidente. Buen día.